Buen día, yo no les voy a dar una introducción ahorita, a modo de aclaración, en esta presentación me voy a alargar de 100 a 10, a lo mejor con una duración de unos 15 minutos, y pues espero ponerles el 20 para que se vean las críticas después. Entonces, pues en México hay muchas leyendas, yo creo que vas a casi en cada pueblito, y en cada pueblito vas a encontrar una leyenda. En este caso, el Lánima de Sayula es una leyenda de aquí de un pueblito muy cercano, no son ni una obra de camino, y realmente es una ópera de un anjo musicalizado. Y la historia, en resumen, sería que una persona dice que él se quiere hacer rico, ese día sea como sea, porque su vida no ha sido lo que él es cura, y pues resulta que hay una leyenda que el Lánima de Sayula se presenta a cierto horario, y los hace rico, ¿no? Y le dice que pues sí lo puede hacer rico, pero que necesita dar algo a cambio. Y dice que él es el único tesoro que tiene, y eso sería lo que él está pidiendo. Y no se define si se hizo rico o no se hizo rico. Otra parte de los, de nuestra cultura mexicana serían nuestros ídolos, ¿no? En este caso, pues todos vivimos con el Santo y Blue Demon como nuestros superhéroes de carne y hueso, y que nos llevaron a las luchas, y al final de cuentas, este, muchos de nosotros también, luchando con la vecinita, con el primo, sabíamos que éramos superhéroes, porque nos poníamos de piedra, ¿no? De repente. Había, este, otro santo que era Jesús Madurebe, al final de cuentas, es un santo que hicimos los mexicanos, ¿no? Los narcos lo veneran como si fuera, este, un santo de la religión católica. Y, pues también tenemos a Sancho, ¿no? Que dice el diablo, dice que es igual que el diablo, que todos lo escuchamos, y sabemos que existe, pero nadie lo conoce, ¿no? Y, pues, nuestro ídolo popular, Juan Sanchoal, que, pues, viene siendo Chavero, ¿no? Yo creo que el 99.9% de las personas mexicanas, pues, lo conocemos y, pues, sabemos que hemos hecho historias acerca de ello. El mexicano también es muy bueno para hacer frases motivacionales. En este caso, pues, hay una frase que dice, siempre puedes hacer más ejercicio. Dice, aunque sea corriendo atrás del cajito de los tamaños. Y eso nos lleva también a ver frases que hacemos. Y en este caso, pues, aunque puedas hacer muchos esfuerzos, resulta que puede ser que te estén haciendo de chivo los talones, ¿no? También nos lleva a que el mexicano es muy reflexivo. Y de repente tiene dudas, como por ejemplo, ¿por qué llamamos tierra a la tierra si tres cuartas partes son agua, ¿no? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Qué tenemos que hacer cuando un animal está en peligro de extinción? Pero se está comiendo una planta en peligro de extinción. Y también, pues, otra frase que dicen es que la venganza es margen, ¿no? Bueno, al final de cuentas, por lo siento, ¿verdad? Y, pues, aquí yo les pido que me ayuden a descubrir estas adivinanzas, ¿no? La primera es, entra el palito durito en el hoyito. A la siguiente, te me paras y te pesares, ¿no? Que la conteste. A ver, ¿dónde está la ropa? La siguiente. Estamos hablando de los alentos, ¿no? Que es una cosa larga y delgada que separa y no tiene pies. A ver, Valentino. No, no me lo sé. El separador de libros. Súbete en medio y te pesará. Súbete en mucho en tu lugar. Esa la vida y te enplacará. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta sana, por amor. Por la mano de la dama a veces está sometido. Unas veces extendido y otras veces encogido. A ver, Mari, ¿tú qué eres mujer? La bicicleta. Ay, ¿qué es la marca? El abanico. El abanico. Ay, Dios. Y por último, la ves colgando y se te atroja. Quieres sentirla en que esté lenta. Cuando te montas encima de ella, queda dura. Estirada. Cuando te bajas, queda colgando y tienes que ir a seguir los ojos. Sí. ¿Ahora, Rafa? Anda. Sí. 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 ¿Alguien más que sepa? Estamos hablando de la marca. Ah, chila. Chila. Bueno, pues finalmente, este, el mexicano se convirtió en ser alegre, impenioso, servicial, educativo, familiar, y con mucha, mucha fe. Esa es mi conclusión. Gracias. 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 Gracias.